Desastre, sin duda, en tienda Rimense, tras la goleada que recibieron por San Martín. 4 a 0. Con esto, pues, el sueño de Sporting Cristal, de participar en algún campeonato internacional, Mariano se ve prácticamente esfumado, ¿no es cierto? Tendría que pasar muchos resultados, ¿no? Ya empezaron a hacer las matemáticas. Claro, son casi nulos en realidad, ¿no? Bien complicado. Qué tal añito para Cristal. Terrible, terrible. Por lo menos, la era de Reynoso no ha sido nada buena. No, y ahora la hinchada ya realmente está indignada, se sienten defraudados por Reynoso. El reclamo es súper fuerte, la cosa está complicadísima, así que la crisis en Sporting Cristal, por el mal desempeño de sus futbolistas, cada vez está peor. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pero vamos a escuchar la crónica que nos trae Jorge Bueno. Bueno, y ojo con lo que dice Piero Aldo. Ya se va, ya se va, ya se va, Reynoso ya se va. Así terminó el encuentro entre los rimenses y los santos, y no es de ahora, con la irregular campaña de los dirigidos por Reynoso, que fue insultado en varias partes del encuentro, y no solo él, sino que también los jugadores, cosa que se va haciendo costumbre en los últimos encuentros de los bajopontinos. Atrás quedaron las ilusiones con las que llegó el hincha al Estadio San Martín, que pensaron ganar para alejarse del grupo del descenso, y se encontraron al término de los 90 minutos con otra realidad. Al igual que la reserva celeste, el primer equipo fue goleado por su rival de turno. El score, el mismo. Nada pronosticado. 4 a 0 a favor de los de Santanita. Si bien los celestes salieron con todo para hacerse de los tres puntos, la suerte no estuvo de su lado. El remate de Fito Espinosa no vio las redes al final, y dejaba a los hinchas con las ganas de gritar el gol, hasta que la San Martín, que no encontraba su mejor juego en el campo, encontró este gol, que desubicó el accionar de los pupilos de Reynoso a falta de pocos minutos para que termine la primera mitad. El primer tiempo nos manejaron la pelota. Todo el primer tiempo creo que ellos, creo que era justo si iban ganando ellos un empate, el primer tiempo nos manejaron la pelota. Si tuve los primeros 20 minutos, Cristal comenzó con todo. Pero después de ese partido, te puedo decir que se nos acomodó como queríamos, ¿no? Uno quisiera encontrarle la explicación a lo que sucedió. Vivirlo adentro es otro sentir definitivamente a lo que ustedes puedan pensar o opinar. Pienso que nuestro equipo hizo un buen partido, hizo un buen partido. Otra vez ha recobrado su armonía en el juego, su funcionamiento, hacer lo que corresponde en cada una de las situaciones que el juego presenta. El segundo tiempo para los bajopontinos fue para el olvido. El querer igualar el resultado les costó caro. Tras las llegadas sin fortuna para los del RIMAC, las llegadas de los santos fue lo contrario. Un autogol y luego el dominio fue absoluto. Tristes, dolidos, pero bueno, son pruebas que te pone Dios y hay que tratar de levantarse. Metimos los goles en el momento justo, metimos los goles, encontramos un gol en el peor momento nuestro, no encontramos un gol, entonces bueno, de ahí le manejamos la pelota y bueno, nos hicimos contundentes. Hay que ser sinceros que definitivamente el ambiente dentro del club, los dimes y diretes, es bastante complicado y entonces se genera un clima bastante, no sé si tenso o de mala vibra que por ahí también llega a pesar definitivamente en los partidos. Un penal ponía el 3 a 0 y nadie lo podía creer, los hinchas seguían insultando y alentando incluso al final a los dirigidos por el Maño Ruiz y a falta de pocos minutos para el término encontraron otro gol y ahí sí explotó el hincha, que al final pide que todos se vayan. El hincha es muy injusto. No me gustaría hablar de eso. Somos jugadores de fútbol obviamente que no quisiera estar en la situación que están los chicos de Cristal hoy. Es una situación incómoda pero bueno, hay que seguir trabajando, que esto se sale así, hay que revertirlo con trabajo nada más. Lo del hincha yo no sé cómo explicarlo, la verdad, no sé qué decirle al hincha, la verdad si se siente bien siempre lo digo, si se siente bien haciendo lo que hace, en vez de empujar al equipo, si así piensan que son hinchas, en buena hora. El hincha debería sentirse parte del club, ahorita que está en problemas, no es el equipo de Cristal, sino es el club de Cristal. Entonces debería sentirse parte de ellos y tratar de ayudar de donde puede, la única forma que puede es alentar, porque si hacen todo lo contrario facilita la labor al rival, en este caso a nosotros.